Y vamos a ir viendo Capricornio, las oportunidades de trabajo, viene Saturno en Escorpión, es más, Mercurio se está alineando a unos 3 grados del signo, el Sol está ahí, está el mismo Saturno, y entonces significaría, por ejemplo, para nosotros, responsabilidad, trabajo, leos, géminis, acuerdos, voluntades y demás. Así que entonces, en esas oportunidades es muy bien en estar ustedes en un estado de progreso material. El que sigue.